Primeramente, darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacer un evento como este. La palabra dice que no estamos sembrando en mal, ok. Hoy es Christopher y la familia de Luis, mañana puedo ser yo, mañana puedo ser cada uno de ustedes, y estamos a la mejor disposición para volverlo a hacer. Un aplauso a cada uno de los músicos que pusieron su talento el día de hoy. Mingo Vázquez, los muchachos de la Interactiva, nos veremos en la próxima, muchas gracias. Si le quedan dos manos y no están tomando nada, la pueden usar. ¡A, a, 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 a! ¡A, a, 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 a! ¡Ena es prograciante! ¡A, a, 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 a! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!